Gracias por ver el video. YouTube Shalom132. Usted encontrará videos, audios y apuntes que puede usted bajar, copiar y regalar. Hágalo con toda confianza, nosotros aquí no hacemos negocio con la palabra de la vaca 2 y hágalo pronto porque los tiempos están acortando. Vamos a continuar, hace 8 días iniciamos con el estudio de, bueno terminamos, o vimos segunda de Tesalonicenses e iniciamos más bien Primera de Corintios. Vamos para allá Primera de Corintios y creo que si anotaron lo que es el bosquejo de la carta, lo que es el bosquejo de la carta como tal. Entonces vamos para allá, recuerden que todo eso está en Hechos 18, verso 1 en adelante, todo lo que nosotros estudiamos en Primera de Corintios. Ahora, simplemente quiero recalcar esto, en la carta a los Corintios, en la introducción vemos, bueno la introducción va en el mismo capítulo 1 hacia el verso 10 más o menos la introducción. Y en sí, en este capítulo se va a empezar a ver las divisiones que había en la quejila y las causas de la división. Entonces, para no perder más tiempo, por así decirlo, vamos a iniciar con la lectura de Primera de Corintios y en la medida de lo posible yo voy a ir así ministrando. Amén. Shaul, llamado a ser Shaliyah de Yashokamashiah por la voluntad de Elohim y el aj, sostenes. A la quejila de Elohim que está en Corinto, a los apartados de Mashiach Yashua, llamados acerca de Shim, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro don Yashokamashiah, a don de ellos y nuestro. Gracias y shalom a vosotros, de Elohim nuestro Abba y de la don Yashokamashiah. Gracias doy a mi Elohim siempre por vosotros, por la gracia de Elohim que os fue dada en Mashiach Yashua. Ahora, parece ser que si leímos el capítulo 1 y en el verso 31 del capítulo 1, capítulo 1 verso 31, nada más el 31, amén. Para que como está escrito, el que se exalte, exáltese en el adón. Y eso, esto antes se está citando, decía yo la vez pasada, está citando en este caso a Jemi, en mi yahu, y anteriormente citó en el verso 20, a Isaías, y es a Yahu. Y vamos a ir hacia el capítulo 2, el capítulo 2, amén. Así que Ajín, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Elohim, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Yashokamashiah y a este puesto en el madero. Eso es como debemos nosotros ministrar siempre, siempre con humildad, aprendiendo de los varones de Elohim, nunca decir yo sé mucho, etc. Desgraciadamente en internet se ven tantas cosas, amados Ajín, grupos de danza que como si danzaran para el hombre, tratando de hacer competencias con otras congregaciones, eso lo aborrece el Eterno, eso lo aborrece. O que un, entre comillas, moreo, un roe o un rabino, entre comillas, se crea el más sabio de todos, eso, eso lo aborrece el Eterno, eso lo aborrece el Eterno, eso no lo quiere el Eterno. ¿Sí? ¿Sigue? Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Entonces probablemente en tu tan alto remita a Hechos 18, ¿sigue? Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. Si con demostración de Ruajacodes y de poder. Eso es lo que todos los que nos dedicamos a ministrar, debemos de pedir la unción del Ruajacodes, porque si no es con la unción del Ruajacodes, uno puede tener sabiduría en cuanto a aprenderse un tema, pero si no está la unción, no llega al corazón de las almas. Lo que interesa es que el tema llegue al corazón de las almas. ¿Aleluya? Sí, Aj. Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder del Ojim. Entonces siempre debe de estar basado así, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de nuestro Ojim. ¿Seis? Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría del Ojim en misterio, la sabiduría oculta, la cual el Ojim predestinó antes de los siglos para nuestro esplendor. Ahora, eso lo vamos a entender mejor mañana en la parasha de mañana, de Shemot. En la parasha vamos a ver qué es la sabiduría del Ojim, qué es lo que quiere que el Eterno veamos en su bendita Torah. ¿Sigue? La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habían puesto en el madero al adón de Kabot. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído o oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que el Ojim ha preparado para los que le aman. Y ahí te remite a Yesayahu 64, 4. Entonces, siempre citando a los profetas y primeramente a la Torah. ¿Sigue? Pero el Ojim nos la reveló a nosotros por el Roja Codes, porque el Roja Codes todo lo escudriña, aún lo profundo del Ojim. Aleluya. Entonces, él sabe hasta nuestros pensamientos. ¿Sigue? Porque, ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas del Ojim, sino el Roja Codes del Ojim. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Roja Codes, que proviene del Ojim, para que sepamos lo que el Ojim nos ha concedido. Entonces, aquí no se refiere a recibir el espíritu de uno para vivir, porque ese sería el soplo de la vaca dos, no. Sino el espíritu del mundo, que es realmente Hasatán. Sino el Roja Codes, que proviene del Ojim, para que sepamos lo que el Ojim nos ha concedido. Aleluya. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Roja Codes, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Roja Codes del Ojim, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. El día de ayer estuve ministrando y estuve exhortando a varios hermanos y a varias hermanas de la Kijilá, a nivel mundial, por así decirlo. Muchos me decían, sí, Roe, sí, ya no voy a hacer esto, voy a quitar esto de inmediato, voy a hacer esto, voy a hacer el otro. Pero ayer pensaba, precisamente por ministrar como se ministra acá, que es la bendita Torah lo que ministramos, por eso mucha gente no aguanta, por así decirlo, dice, no, ya me cae gordo, me cae pesado este Roe, no lo puedo soportar, me voy de acá, o apostata a la gente o la tenemos que expulsar, porque no disiernen las cosas espirituales. Mañana quiero que estén bien despiertos otra vez, aleluya, en la tarde para la parasha, vas a ver qué delicia, no sabemos nada, vamos a aprender más todavía. Por eso yo ya venía ministrando que íbamos a ver la Torah con más profundidad. Ya están filmados los cinco libros de Moshe, también grabados, y algunas parashot, pero ahora lo vamos a ver con lupa hebrea, pero más bien con inspiración del Oaxacodes, ¿de acuerdo? Sigue. En cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente de la don? ¿Quién le instruirá? Para nosotros tenemos la mente de Mashiach. Y eso está en Yesayahu, entonces está citando otra vez al profeta. Ahora, vamos hacia el capítulo 3, hacia el capítulo 3, entonces, en sí, ahorita vamos a ver qué son las divisiones que había en la Kegila, y las causas de la división de la Kegila. Sigue. De manera que yo ajín no pude hablaros como espirituales, sino como carnales, como anillos en Mashiach. Qué tristeza, entonces, que a una persona que ya debería saber más, le tenga que volver a hablar con lo mínimo, como, no, nosotros tenemos que seguir hacia adelante, ya no las clásicas rebeldías de no perdonar, de mentir, de eso, no, eso no debe de haber, tenemos que seguir hacia adelante, de manera que yo ajín no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, qué horrible es eso, como anillos en Mashiach. ¿Sí? Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Tremendo. Entonces, está exhortando fuertemente a la Kegila, os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, o sea, de digerir el alimento espiritual más fuerte, ni sois capaces todavía. Entonces, tremendo. ¿Sigue? Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y distensiones, no sois carnales y andáis como hombres. Entonces, aquí está ya, aquí está ya anunciando la división que había en la Kegila, Shaul, por eso yo decía, la división y las causas de la división. Entonces, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y distensiones, no sois carnales y andáis como hombres, carnales. ¿Sigue? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Shaul, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no soy carnales? ¿Qué pues es Shaul y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habréis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Adón. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo dado de Elohim. Aleluya, entonces tú compartes un disco, una tarjeta, ministras, pero nosotros no llevamos a los pies de Yahshua, a nadie, a nadie. Yahshua es el que agrega a los que han de ser salvos. ¿Así está? Amen. Entonces, no nos jactemos de nada, amados. ¿Sigue? Así que ni el que planta es salvo, ni el que riega, sino Elohim, que da el crecimiento. Todos el siete, Amen. No somos nada, bendito es el Abacados, el único grande es el Abacados. ¿Sigue? Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Entonces, ciertamente cada quien va a recibir su recompensa, y recuerda lo que ministré este miércoles, para los que no pudieron venir o no pudieron conectarse, vimos segunda de Samuel, pero es concuerda ya con el, el Salmo 18, donde dice, bueno, yo lo ministraba de esta forma, que recibiremos premios, pero esos premios, que son regalos, son bendiciones, van de acuerdo a la justicia de uno, eso está en los Salmos, está en el Salmo 18. Entonces, si nosotros nos creemos justos, pero no lo somos, no esperemos más allá. Entonces, nosotros tenemos que tener mucha justicia, por eso somos Adikim, en Yahshua, para poder recibir la recompensa del Abacados. Y el que planta y el que riega, son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa, conforme a su labor. Aleluya. Trabaja con alegría por el Eterno, no con esa cara. Amén. Si tenemos que trabajar con alegría. ¿Siguen? Porque nosotros somos colaboradores del Ojin, y vosotros es la abranza del Ojin, edificio del Ojin. Fíjate nada más, tremendo esto, porque nosotros somos colaboradores del Ojin. Es que el Eterno quiere usar a sus hijos, a sus hijas, entonces dejémonos usar, pero hagámoslo bien, y hagámoslo con alegría. Cada uno en su ministerio con alegría, para considerarnos el Abacados, que seamos sus colaboradores, bendito es Yahweh. Siga. Conforme a la gracia del Ojin, que me ha sido dada, yo como perito arquitecto, puse el fundamento, y otro edifica encima, pero cada uno mire, cómo sobre edifica. Eso es muy importante, es decir, que aquí Shaul está hablando, de la construcción espiritual, entonces dice, bendito es el Abacados, conforme a la gracia, o sea, la Rahim del Ojin, que me ha sido dada, yo como perito arquitecto, puse el fundamento, siempre se debe de poner un fundamento, los cimientos de una casa, etcétera, de un edificio, él los puso, porque tenía esa unción, no se puede llegar así, y abrir una quejilá, ahora ya cualquiera quiere abrir una quejilá, no, 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 no se trata de eso, se trata de estar ungido, por el Raja Codes, y entonces ya él va dando los lineamientos que seguir. Sigue. Porque nadie puede poner otro fundamento, que el que está puesto, el cual es Yahshua Hamashia. Aleluya, aleluya, o sea, que si el que hace una quejilá, o que abre una quejilá, es su propio fundamento, él está perdido, tiene que ser Yahshua Hamashia. Sigue. Y si sobre este fundamento, alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, ojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelado, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Así es, al final se probará quién sirvió por ser visto, y quién sirvió por amor a el Eterno. ¿Sí? Si permaneciera en la obra de alguno que sobre edificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien el mismo será salvo, aunque así por fuego. Ahora, aquí está mal la traducción, en el verso 15, si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, y si bien el mismo será salvo, como si escapara del fuego. Anoten eso, como si escapara del fuego. Eso ya lo había ministrado, creo, como si escapara del fuego, porque si leemos, aunque así como por fuego, no tiene ningún sentido, ¿verdad? Pero si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien el mismo será salvo, como si escapara del fuego. Aleluya. Amén. Ahora, nos recuerda entonces que somos templo del Baja Kodesh, verso 16. ¿No sabéis que sois templo del Ojim, y que el Baja Kodesh del Ojim, muere en vosotros? Si alguno destruyera el templo del Ojim, el Ojim le destruirá a él, porque el templo del Ojim, el cual sois vosotros, Kadosh es. Las manos solamente deben de servir para exaltar a la vaca dos, para trabajar honradamente, ganar el dinero honradamente, los casados solamente para acariciar a su esposa, a sus hijos, bendecirlos, pero no se puede decir a alguien que sea mesiánico, templo del Ojim, desacariciando a una prostituta, o la pornografía en internet y demás. No, eso es imposible, y serán destruidos, entonces toda esa gente será destruida. Si alguno destruyera el templo del Ojim, el Ojim le destruirá a él, porque el templo del Ojim, perdón, porque el templo del Ojim, el cual sois vosotros, Kadosh es. ¿Sí? Nadie se engaña a sí mismo, si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hagas ignorante, para que llegue a ser sabio. Es que mira, mientras más la persona lee, etcétera, sí, eso es importante leer y saber muchas cosas, pero si lo va a hacer para su orgullo, está perdido, perdido. ¿Sí? Porque la sabiduría de este mundo, es insensatez para con el Ojim, pues escrito está, él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y entonces aquí está citando el libro de Job, que ya está administrado, filmado, en el canal de YouTube, Shalom 132. ¿Sí? Y otra vez, el Adón conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. Está administrando todos los Tejilim, el Salmo 94. ¿Sí? Así que ninguno se exalte en los hombres, porque todo es vuestro, sea Shaul, sea Apolo, sea Kefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro, y vosotros de Mashiach, y Mashiach del Ojim. Aleluya. Ahora vamos a entrar al capítulo 4. Entonces, aquí va a tratar ya Shaul, el remedio, el remedio para la división. Entonces, ya vio la división en la que gila, las causas de la división, los celos y los contiendas y cosas del diablo. Bueno, pero en el capítulo 4 va a empezar a tratar el remedio para la división. Vamos a ver qué remedio, porque estaba inspirado por el Oaxacodes. Amén. Aleluya. Amén. Así pues, tengamos los hombres por servidores de Mashiach y administradores de los misterios del Ojim. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Ahora, fíjense muy bien, ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Esa palabra me gusta mucho y desgraciadamente el mundo aborrece esta palabra. No es fiel la persona ni a sí mismo, ni a su propia sombra, menos a su esposa, menos a sus hijos, menos en el trabajo, menos con su jefe. No es fiel con sus trabajadores, promete una cosa y sale con otra. Esa persona es basura. O sea que algo de lo que ya lo he ministrado tantas veces, el Eterno se va a casar con una novia limpia, pura, sin mancha, etcétera, etcétera. Ya lo hemos ministrado. Amén. No se va a casar con una prostituta, con una adúltera, nada de eso. La fidelidad es muy importante. Repito, hay hombres y también hay mujeres que nacen para la fidelidad, pero es un grupo muy pequeño. Bueno, ese grupo muy pequeño tiene que ser ungido con el Bajacodes y ministrar a otros. Mañana vamos a entender más cosas en la parasha. Sigue. Yo en muy poco tengo que ser juzgado por vosotros o por tribunal humano y ni aún yo me juzgo a mí mismo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Adón. Aleluya. Entonces, el que nos juzga siempre es el Adón, Yahshua Mashiach. Sí, él ha constituido jueces, sí, pero no para ir más allá. Sigue. Así que, no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Adón, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones y entonces cada uno recibirá su exaltación del Ojim. Él, Yahshua, cuando venga va a manifestar las intenciones de los corazones, ¿por qué hiciste esto, hijo? Él nos va a preguntar para ser visto, él ya lo sabe, nada se escapa de sus benditas manos, pero todo va a salir a la luz, todo, bendito es Yahshua Mashiach, todo. Por eso, pero esto, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os enmanezcáis unos contra otros. Aleluya. Sigue. ¿Por qué? ¿Quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te exaltas como si no lo hubieras recibido? Ya lo hemos ministrado, tus pestañas, tu nariz, todo te lo dio el Eterno, todo. Las bendiciones, perdón, las bendiciones que tenemos, todo lo hemos recibido del Avacados, no tenemos, para lo voy a decir tal cual, no tenemos que enorgullecernos o presumir o que gloriarnos de nada, de nada. Aleluya. Si alguien se hizo una pestaña, me lo puede decir, nadie, nadie, o sea, bendito es el Avacados. Sigue. Ya estáis saciados, ya estáis ricos. Si nosotros reináis y mejor reinaces para que nosotros reinásemos también juntamente con vosotros, porque según pienso, el Ojin nos ha exhibido a nosotros, los Shalajin, como postreros, como asenteciados a muerte, pues hemos llegado a hacer espectáculo al mundo, a los Malajin y a los hombres. Ahora, bueno, ahorita voy a ministrar, sigue. Nosotros somos insensatos por amor de Mashiach, mas vosotros prudentes en Mashiach, nosotros débiles, mas vosotros fuertes, vosotros honorables, mas nosotros despreciados. Hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con vuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y lo soportamos. Y eso todo lo encuentras en el libro de los hechos, ¿de acuerdo? Ahí te remite al libro de los hechos. ¿Sí? Nos difaman y rogamos, hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. Y así es, así es para alguien que realmente sirve al Eterno bien, para el mundo eso somos, escoria. Pero para el Eterno no, bendito es Yahweh, que es lo que interesa, ¿de acuerdo? Amén. Ahora se está refiriendo a los ángeles caídos, porque los ángeles de Elohim y algún día lo ministraremos, aunque ya hay algunos audios sobre eso, pues hemos llegado a hacer espectáculo en el 9 al final al mundo, a los malajim y a los hombres, se está refiriendo a los ángeles caídos, o sea que no se está refiriendo a los ángeles de Elohim, porque los ángeles de Elohim no se iban a reír, ¿verdad? De que le esté yendo relativamente mal a alguien que se ha bofeteado, etcétera, eso es imposible, ellos nos guardan por órdenes de Yahweh, bendito es Él. Siga. No escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados. Entonces, en pocas palabras aquí, Shaul habló así, lo voy a decir tal cual, un poquito sarcásticamente, nosotros somos insensatos, el verso 10, por amor de Mashiach, más vosotros prudentes en Mashiach, nosotros débiles, más vosotros fuertes, es decir, que siempre va a haber gente que se sienta más que otra, es una manera de hablarle, bueno, el único fuerte eres tú, el único, el sabio eres tú, etcétera, pero mira lo que hemos pasado, entonces, la mayoría de la gente que habla, no ha pasado persecuciones, no ha pasado momentos difíciles, con peligro de muerte, etcétera, no ha pasado nada de eso, por eso hablan, porque no conocen, el día que pasen todo eso, entonces tal vez piensen para abrir la boca y presumir de algo, sigue. Porque aunque tengáis 10 mil años en Mashiach, no tendréis muchos padres, pues en Mashiach y Yashua, yo os engendré por medio de la Besorá, por tanto, os ruego que me imitéis, aquí se atrevió a decir algo fuerte, por tanto, os ruego que me imitéis, tremendo, sigue. Por esto mismo, os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Adón, el cual os recordará mi proceder en Mashiach, de la manera que enseño, en todas partes y en todas las que giloto, mas algunos están envanecidos, como si yo nunca hubiese de ir a vosotros, miren, fíjense, mas algunos están envanecidos, como si, como si yo nunca hubiese de ir a vosotros, es decir, ya lo veían feo a Shaul, y es que generalmente es así, cuando alguien enseña a alguien, etc., después nos da de patadas, se olvida de quién le enseñó a ponerse los Zipzib, qué significaban los Zipzib, o qué significan los Zipzib, ya no, ya eso no le importa al pecador, al que apostata o al que se siente superior, ya no le importa eso, se le olvidó quién le enseñó cómo llegar a los pies de Mashiach, y eso no lo digo de manera personal para mí, aunque también, sino para cada uno de los que enseñamos Torah a nivel mundial, y que de veras amamos al Eterno sin lucro, sin hacer negocio con la palabra, sigue, pero iré pronto a vosotros si el Adón quiere, y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos, Aleluya, qué tremendo, pero iré pronto a vosotros si el Adón quiere, y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos, está retando aquí porque él era varón del Ojim ungido con el Baja Codis, y tenía todo el derecho de hacerlo, sigue, porque el reino del Ojim no consiste en palabras, sino en poder, Aleluya, Aleluya, muchos pueden hablar muchas cosas, la cosa es hacerlos, por los frutos los conoceréis, ¿cómo dijo Yahshua? Alguien puede decir muchas palabras, pero que muestre sus frutos, no tienen nada, andan tratando de pegarse ahí a las congregaciones para ver quién les da un pan, etcétera, o querer ser maestros de Torah sin saber nada, eso, uff, sigue, ¿qué queréis? ¿iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? Aleluya, entonces ahí, ya Pablo está, no amenazando, sino está actuando como lo que, lo que fue, un shaliah, un enviado, un ungido de Yahweh, ¿qué queréis? ¿iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? Aleluya, bueno, ahora es que vamos a ver, entonces, se tenía que poner remedio a la, a la división de la quejila, ahora, el capítulo 5, anótenlo por favor, amados, Sajinahayot y el capítulo 6, habla de los desórdenes en la quejila, así que, es increíble, pero eso lo vemos actualmente en muchas quejilot, desórdenes en la quejila, o sea, que el primero que es desordenado es el roe, pues los ancianos van a ser igual, ¿qué van a aprender? es que se aprende del maestro, ¿no? y entonces, hay, hay, hay desorden en todo, no hay un orden como debe de ser, el ojín es un el ojín de, 1 Corintios 14, 40, lo vamos a ver allá, entonces, el capítulo 5, el capítulo 6, es desórdenes en la quejila, ahora, ¿por qué había desorden? Entonces, aquí trata Shaul, la falla por no disciplinar a un pecador, que también es pecado, no es tanto falla, pero bueno, es una falla por no disciplinar a un pecador, lo vamos a poner así, o sea, el roe falló o el encargado de la quejila falló en no disciplinar a un pecador y mañana, por cierto, en la parashia vamos a aprender porque aquí, en esta congregación se dice, estás mal, 40 días de disciplina, ¿de dónde saqué el 40? tiene que estar en la tanaja, aleluya, no son mandamientos, rabínicos, ni nada de eso, ni es nuestra voluntad, tiene que haber, mañana lo vamos a aprender, entonces, las fallas por no disciplinar a un pecador, a ver, vamos a ver entonces el capítulo 5 y vamos a ver qué perversiones se estaban permitiendo en esta quejila de Corinto. De cierto, se oye que hay entre vosotros fornicación y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y entonces, te remite a Deuteronomio 22, 2230, Torah, Torah, Shaul ministraba, Torah, sigue. Y vosotros estáis amanecidos, no deberíais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de medio de vosotros el que cometió tal acción? Aleluya. Y he ministrado ya sobre eso, eso significa la expulsión, la expulsión de la gente de un rebaño que anhelamos la santidad en Yahshua, mañana en la parasha vamos a aprender más amados a quien, entonces se va aún enamorando más de Yahweh quien es Yahshua y de su bendita Torah. Siga. No es buena vuestra captancia, no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Entonces, no se jacten, está diciendo aquí Shaul, pero lo mismo es para nosotros acá y allá, nadie se debe de jactar, nadie se debe de jactar. A la campaña aquí y en otras partes del mundo, por medio de la congregación Gozo y Paz para Cabo del Eterno, fueron a repartir tarjetas, muchos a Jim y discos y DVDs, etcétera, y a Hayot, que tal vez no sepan mucho, mucho, mucho de Torah, pero tienen un corazón dispuesto para trabajar. No se trata tanto, o sea, que si hay que estudiar, porque si te hacen una pregunta que vamos a contestar, pero hay gente que se jacta de eso, a ver, van a ir esos inútiles, pero ni saben nada, ¿por qué no va el que dijo eso? ¿Sí? ¿Por qué no va el que dijo eso? Aleluya, aquí no fue, aquí no fue, fue en otras quejilot, aquí bendito es Yahweh que vamos bien y deseamos bien para las demás quejilot, pero ¿por qué? O sea, porque no fue un caso, fueron varios y entonces todos esos inútiles porque van a ir, ni saben Torah, no, pues ve tú, no, yo no puedo, siempre, o sea, se abre la boca y hay jactancia y tantas cosas, el Eterno ya viene, aleluya, y va a poner a cada quien en su justo lugar, sigue, limpiaos pues de la vieja levadura para que hacéis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestro Pesach que es Yashohamashiah ya fue crucificado por nosotros. Entonces aquí hay dos cosas, uno, él les está recordando Pesach, eso está en Shemot y aquí está Terremita hacia allá, ¿de acuerdo? Pero al mismo tiempo es muy probable que esta carta la haya escrito cuando acababan de pasar Pesach, es decir, les está recordando Pesach, pero es muy probable, repito, que esta carta la haya escrito Shaul a ellos cuando acababa de pasar Pesach, pasaron Pesach y miren los pecados que hay, ¿sí? ¿se entiende? Aleluya, limpiaos pues de la vieja levadura para que hacéis nueva masa, sin levadura como sois porque nuestro Pesach que es Mashiah ya fue sacrificado por nosotros, y entonces remite hacia allá. Y después en el verso 8 está ministrando también Torah con la fiesta de los panes sin levadura, eso ya lo hemos ministrado en el verso 8. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Entonces este pecado que estaba cometiendo este hombre del cual no se menciona su nombre, no estaba actuando con malicia, maldad lógico, no estaba actuando sinceramente, no estaba actuando en la verdad porque la verdad es Yahshua, era un mentiroso. Aquí también te remite a la Torah. Ahora, problemas de esos, uff, hay, y entonces es cuando ahí el roe tiene que intervenir y después por intervenir el roe lo ven como malo, no tiene amor, etcétera, siempre va a ser así, no me refiero aquí nada más, en otras que hilo, sigue. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. Aleluya, nada de eso, nada de eso, sigue. No absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los ábaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Exactamente, exactamente, tú recibes, vamos, vas a algún lado, etcétera, y pagas tus impuestos o no sé, fuera de Shabbat, lógico, y haces otras cosas, están atendiendo gente que no conoce la Torah y son fornicarios. No se está refiriendo Shaul a eso, no tengan contacto con ellos, sino con los que se dicen hermanos. Aquí lo aclara Once. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno, que llamándose a fuera fornicar, o ábaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal, ni a un comáis. Tremendo, a ver todos el Once, amados. Entonces, aquí vamos, está la idea de cómo es posible que hayan tolerado a este pecador, ¿verdad? Ahora, ¿sí? Porque, ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están fuera, el ojín juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Aleluya, quitarlo, expulsarlo, sacarlo, aleluya, quitar a ese perverso. Si no se contaminan otros, si no se contaminan otros, entonces piensan que las cosas, no sé, se hace esto, es normal, no me dicen nada, qué tremendo, o sea, aquí era un pecado del que estaba encargado de esta que gila. Ahora, en el capítulo 6, vamos a ver del verso 1 al verso 11, Anoten esto, por no disciplinar, no se resolvían las diferencias personales, eso es lo que vamos a ver del verso 1 al verso 11, por no disciplinar, entonces no se resolvían las diferencias personales. A ver, voy a explicar un poquito para que se entienda y sirva de enseñanza, bendito Yahweh, lo humildemente que yo pueda voy a seguir adelante enseñando. A ver, una cosa es que alguien crea, crea o vamos, haga un pecado contra la que gila y ponga en mal a toda la que gila, pero también hay gente que diciéndose hermano o hermana ha creado problemas han tenido diferencias personales unos con otros y entonces si no se disciplina, si no se actúa drásticamente, pero con la Torah en la mano, entonces si no se resuelve eso, si no se disciplina más bien, no se van a resolver las diferencias personales y entonces seguirá el problema, vamos a ver esta parte del verso 1 al verso Aleluya, sigue ¿Os alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro ir a juicio delante de los injustos y no delante de los kadoshim? Entonces aquí ya está hablando de diferencias entre uno y otro, ¿de acuerdo? No está hablando tanto de que cree problemas a toda la que gila que después repercute en toda la que gila, pero bueno, aquí es más bien otra vez el 1 ¿Os alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro ir a juicio delante de los injustos y no delante de los kadoshim? ¿O no sabéis que los kadoshim han de juzgar al mundo? ¿Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros sois dignos, sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? Entonces si está diciendo el Eterno que nosotros estaremos juzgando a las 12 tribus de Israel, los adikin, ¿cuánto más en una que gila? Entonces muchas veces dice ¿por qué se mete con mi Facebook el roe? ¿Qué le importa si es mi Facebook personal? Sí, sí me importa y mucho porque si cuando venga Yahshua después vamos a ver cosas más profundas vamos por su inmensa raje nos va a incluir para juzgar al mundo cuánto más uno que tiene ahí sus porquerías en Facebook ¿Sí me doy a entender? Ah no, pero es mi Facebook personal o sea que pueden tener un Facebook para la que gila y otro para hacer sus marranadas no, no es así ¡Aleluya! Sigue ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los malajín? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? A los ángeles caídos anoten eso a los ángeles caídos ¿Te das cuenta amado? Por eso hay que ser bien cadosh pero bien cadosh alguien que hace la shonjara ¿Cómo? Se le aparece un diablo y sale huyendo o sea es increíble eso ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los malajín caídos? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Tremendo sí, está quedando más claro ¿verdad? Es que la palabra del eterno es clara si vamos a juzgar al mundo ¿Cuánto más alguien que está queriendo causar problemas en la congregación? Bendito es Yahweh Sigue Si pues tenéis juicio sobre cosas de esta vida ¿Ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la quejilá? Para avergonzaros lo digo ¿Pues qué? ¿No hay entre vosotros sabio ni a uno que pueda juzgar entre sus ajín? Sino que el aj con el aj peitean juicio y esto ante los incrédulos Así que por cierto ya es una falta en vosotros que tengáis pleito entre vosotros mismos ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis y esto a los ajín Ahora aquí me detengo un poquito pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis y esto a los ajín A ver ejemplos claros para toda la quejila mundial y local lógico ya cuando digo la mundial va incluida la quejila local Un aj pretendía un ajot y no cumplió le quedó mal etcétera O un ajot estaba comprometido con un aj pero la ajot se mensajeaba con otro aj no sé si estoy siendo claro sí son porquerías del diablo o sea tenemos que tener palabra pantalones los varones y también las mujeres faldas para cumplir sus promesas etcétera etcétera y hacerlo todo en orden se tiene se tiene que poner a la gente en disciplina porque si no se pone en disciplina no se entiende o sea no va a entender que acaba de hacer mal que acaba de agraviar a una hermana o a un hermano que ha sucedido entonces es ahí donde tiene que intervenir el rollo y es donde no hay amor no aquí hay Torah bendito es Yahshua Mashiach o sea que no se trata de problemas ya entonces de toda la congregación sin problemas entre ellos y yo no tolero las payasadas de la gente en cuanto que alguien ya cometió un error y después ya quiera ganar otra vez ventaja no que se siente y que escuche Torah y que aprenda lo que es ser hombre aleluya dice el 8 pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis y esto a los hermanos sigue con el 9 no sabéis que los injustos no heredarán el reino de los jim entonces mira dejamos aparte pero es importante la homosexualidad que aquí lo va a citar los ladrones los avarientos los idólatras no sabéis que los injustos no heredarán el malhuj Hashamayim entonces estamos siendo justos o injustos bendito es el abacados aquí está hablando de problemas recuerden entre uno y otro no sabéis que los injustos no heredarán el malhuj Hashamayim entonces tú pregúntate tú pregúntate a Jod a nivel general a nivel mundial ¿has sido injusto con alguien? fuiste a pedirle realmente perdón te arrepentiste de veras te dolió porque si no eso quedó nada más así pero el eterno juzgará bendito es Yahshua Mashiach bendito es el abacados imagina a ver voy a hablar claro imagina que este aj pretendía a esta Jod ahora y le quedó mal imagínate que esta aj fuera tu hija ¿qué harías? tenemos que ponernos en lugar del que está sufriendo ahora esta aj trató mal a un aj kadosh porque también ha pasado a ver si tú eras si tú fueras el papá del aj ¿qué harías? esas cosas se dan amados esto es una quejilá entonces se dan las mismas cosas desgraciadamente y allá igual pero para eso está el roe y los ancianos y no hacernos de la vista gorda que no pasa nada no que son dolores de cabeza claro que sí que se afecta el estómago sí que hay unos desvelos sí a veces hay Shabbat entregamos Shabbat y Shabbat Shalom y ya bueno Shalom Shavuat o sea tengan una linda semana pero el roe a veces ha tenido que salir a las dos de la mañana resolviendo problemas de estos qué necesidad pero es mi obligación no lo hago con mucho gusto ¿quién va a ser con gusto resolver problemas? pero lo hago con gusto o sea por servir al Eterno pero sigue pasando ya no debería de pasar supuestamente somos Kadoshin ¿no? y allá igual los ¿por qué crees que son las llamadas de los roe ¿qué pasa? no pues esto y esto y esto ¿qué pasa? etcétera qué tremendo sigue ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de lo jim? no erréis ni los fornicarios ni los idólatras ni los adúlteros ni los afeminados ni los que se echan con varones ni los ladrones ni los ávaros ni los borrachos ni los maldicientes ni los estafadores heredarán el reino de lo jim ni los estafadores ni los estafadores porque hay estafadores a veces aquí y allá etcétera etcétera préstame ahora no te pago ahora préstame ahora que me preste el otro la gente no ve eso debemos de leer la tanagui y cumplir la palabra de eterno bien ni los ladrones entonces no nada a ver un idólatra no será idólatra del mismo una ávaro no será avariento o sea no está cumpliendo con sus obligaciones como patrón etcétera se maltrata a los hermanos en el trabajo etcétera tremendo sigue y esto erais algunos mas ya habéis sido lavados ya habéis sido apartados ya habéis sido justificados en el nombre de nuestro don y por el rojo desde nuestro Elohim entonces que quede claro que aquí Shaul no está diciendo bueno tú ya este eres todavía ladrón pero ya fuiste justificado no tiene que haber Teshuvah lo aclara después si si porque dice aquí en el once y esto erais algunos eran pasado no seguirlo haciendo a ver el once y esto erais algunos mas ya habéis sido lavados ya habéis sido apartados ya habéis sido justificados en el nombre de nuestro don yashohamashia y por el rojo jacodes de nuestro Elohim aleluya erais pero ya pero seguirlo haciendo se expulsa esa gente y se acabó aleluya hay un roe que lleva muy bien una congregación no menciono quién es ni dónde está él me habla dice roe yo despedí a esta familia si está bien no le pregunto el por qué ni nada yo sé que es cadosh ese varón y él les dice así mire no hay lugar para usted acá váyase así váyase no hay lugar para usted acá váyase y se tienen que ir es una manera de expulsarlos muy cortesmente de parte del roe pero lo está haciendo lo está haciendo bien y la congregación sigue para arriba bendito es el abacador siga todas las cosas me son lícitas más no todas conviene todas las cosas me son lícitas más yo no me dejaré dominar de ninguna aleluya a ver todos el 12 amén ahora anoten por favor amados alguien en sus apuntes del verso 12 al verso 20 habla sobre el pecado por no practicar la pureza sexual del verso 12 al verso 20 habla del pecado por no practicar la pureza sexual o sea que en pocas palabras hasta el fin de este capítulo va a hablar sobre eso Shaul inspirado por el Oaxacodis si amén porque cita la Torah porque cita la Torah a ver las viandas para el vientre y el vientre para las viandas pero tanto al uno como a las otras destruirá el ojín pero el cuerpo no es para la fornicación sino para el adón y el adón para el cuerpo aleluya a ver todos el 13 amén es que el mundo no entiende esto o sea el mundo es material es carnal es mundano vive en pecado el mundo no entiende eso no va a entender eso sigue y el ojín que levantó al adón también a nosotros nos levantará con su poder no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Mashiach quitaré pues los miembros de Mashiach y los haré miembros de una ramera de ningún modo o no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella porque dice los dos serán una sola carne y está citada en la Torah Breshe 2.24 sigue pero el que se une al adón un espíritu es con él aleluya a ver 17 a todos amén 18 oíd de la fornicación cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo más el que fornica contra su propio cuerpo peca no está disculpando los otros pecados lógicos o ignoráis que vuestro cuerpo es templo de roja el cual está en vosotros el cual tenéis del ojín y que no sois vuestros porque habéis sido comprados por precio exaltad pues a el ojín en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu los cuales son del ojín a ver todos el 20 amén vamos por favor a ver el capítulo 7 en cuanto a las cosas permíteme del capítulo 7 al 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 capítulo 16 al capítulo 16 va a tratar las dificultades que hay en la quejila o sea va a tratar todas las dificultades que hay en la quejila sin embargo aquí quiero hacer una aclaración quiero que lo anoten amados aquí o sea va 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 mixtameot sí ahora en el capítulo 7 del verso 1 al verso 9 habla sobre el matrimonio y sobre el quedarse soltero o sea el no tener relaciones más bien ¿de acuerdo? eso es del verso 1 al verso 9 ¿sí? ¿de acuerdo? entonces o menos ahora sí en cuanto a las cosas de que me escribisteis bueno le sería al hombre no tocar mujer pero a causa de las fornicaciones cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido eso queda más claro que el agua sigue el marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido se está refiriendo a las relaciones íntimas sigue la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo sino el marido ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo sino la mujer entonces esto lo podríamos explicar más profundamente hay un audio sobre el matrimonio entonces no se debe negar el uno con el otro siempre y cuando estén en salud siempre y cuando no se esté en el periodo menstrual etcétera etcétera todo lo que ya marca la Torah ¿sí? no os neguéis el uno al otro a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento para ocuparos sosegadamente en la oración y volver a juntaros en uno para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia entonces es bueno decir vamos a apartarnos vamos a orar vamos a ayunar un tiempo pero que no se prolongue mucho ese tiempo para no caer en tentación sigue más esto digo por vía de concesión no por mandamiento quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo pero cada uno tiene su propio don de lo jim uno la verdad de un modo y otro de otro digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse como yo pero si no tienen digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse como yo pero siempre cuando se tenga el don de continencia si no se está pecando si pero si no tienen don de continencia cásense pues mejor es casarse que estarse quemando ahora del verso 10 aquí mismo en el capítulo 7 del verso 10 amados a aquí al verso 24 habla sobre el matrimonio y el divorcio y o la separación de acuerdo del verso 10 al verso que 24 el matrimonio y el divorcio y o la separación o meina pero a los que están unidos en matrimonio mando no yo sino el don que la mujer no se separe del marido esto está claro no se debe de separar pero el verso 11 fíjense que aclaración esto esto nos sirve para los que nos dedicamos a ministrar 11 y si se separa quédese sin casar o reconcíliese con su marido y que el marido no abandone a su mujer y están las citas de las palabras que pronunció nuestro don Yahshua Mashiach Mateo 5.32 etc y si se separa quédese sin casar o reconcíliese con su marido y que el marido no abandone a su mujer verso 12 y a los demás yo digo no el don si algún hermano tiene una mujer que no sea creyente y ella es consciente en vivir con él no la abandone fíjense muy bien a ver y a los demás yo digo y a los demás yo digo no el don si algún hermano si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consciente en vivir con él no la abandone ahora esto ha servido para que muchas o sea por ejemplo les voy a poner un ejemplo pero bien claro sin decir nombres llegó un varón acá se consagró etcétera su esposa no quería saber nada él no la abandonó estaban casados por lo civil etcétera pero ahora ya está aquí la hermana bendito es el abacados o sea la nueva hermana ¿por qué? porque él dio testimonio pues entonces eso son cosas muy delicadas que debemos de ver los rohim ¿sigue? y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consciente en vivir con ella no lo abandone y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consciente en vivir con ella no la abandone otra cosa es cuando hay golpes hasta palos y sacar sangre etcétera etcétera entonces ahí sí la separación ¿de acuerdo? porque hay maltrato y hasta las leyes de la tierra lo dicen ¿sigue? porque el marido incrédulo es apartado en la mujer y la mujer incrédula en el marido pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos mientras que ahora son kadoshim ahora esto es porque él está ya viendo aquí un 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 proféticamente está viendo que va a haber teshuva en todos vamos aquí no se refiere bueno que si si el hijo no viene para acá y está viendo cosas inmundas ya sea un kadosh no él está hablando ya proféticamente es por eso que a veces las cartas no se le entiende pero es en plan profético ¿sigue? pero si el incrédulo pero si el incrédulo se separa sepárese pues no está sujeto a servidumbre en semejante caso sino que a shalom nos llamó el ojim aleluya si queda claro verdad no está para servidumbre no está sujeto a servidumbre ¿sigue? porque ¿qué sabes tú oh mujer si quizá hará salvo a tu marido? aleluya ¿o qué sabes tú oh marido si quizá hará salvo a tu mujer aleluya del caso que acabo de platicar que son miles a nivel mundial ¿omen? ¿sí? ¿cuántos hay acá? aleluya siga pero cada uno como el adón le repartió y como el ojim llamó a cada uno así haga esto ordeno en todas las quejilot ¿fue llamado alguno siendo circunciso? ¿qué de ese circunciso? ¿fue llamado alguno siendo incircunciso? no se circuncide ahora aquí quiero aclarar esto esto ya está grabado en el audio no voy a profundizar mucho porque ya está grabado eso fue llamado alguno siendo circunciso ¿qué de ese circunciso? fue llamado alguno siendo incircunciso y esto tiene que ver todo con la época de Antíoco Epífanes y tú dirás ¿pero qué tiene que ver eso? o sea tienes que entender que le estaba amenizando a griegos ¿sí? ¿sí? y entonces muchos de ellos se jalaban el prepucio para o lo que les había quedado de prepucio para decir no estoy circuncidado etcétera negar en el libro de Daniel si ustedes lo revisan ya lo explicamos vamos para allá para el libro de Daniel se la va a entender un poco mejor no está diciendo bueno nadie se circuncide no, no, no no tiene nada que ver eso en el libro de Daniel en el capítulo 11 y en el verso 32 todo eso ya está grabado y filmado siempre ha habido gente que viola los pactos y entonces aquí estos judíos de la época de Daniel ya estaban circuncidados pero para quedar bien con Antíoco Epífanes se jalaban lo que les quedaba de prepucio para decir no, yo no quiero la circunción no estoy circuncida por cobardes si tienen el verso 32 de Daniel 11 con lisonja seducirá a los violadores del pacto más el pueblo que conoce a su lojín se esforzará y actuará a ver todos amén ahora también se refiere dice el 19 la circuncisión nada es ni la circunción nada es sino el guardar los mandamientos de Elohim aquí como si fuera una contradicción entonces anoten esto en sus apuntes Efraín antes de desechar la Torah lógico que guardaba los pactos pero como fuimos esparcidos entonces no es que la circunción nada es y la incircunción nada es sino el guardar los mandamientos de Elohim entonces como si fuera una contradicción entonces Efraín fue disperso no se circuncidaban ahora tú anotaste Efraín antes de desechar la Torah o sea ellos se fueron recuerdas la historia de las dos casas de Israel pero una vez volviendo a la Torah volviendo a nuestras raíces hay que hay que entrar a abrir Milá ¿de acuerdo? sí no sé como que queda un poco confuso pues pero a ver espero que claro fue llamado alguno siendo circunciso ¿qué decir circunciso? fue llamado alguno siendo incircunciso no se circuncide esto es porque se jalaban el prepucio etcétera hacían cosas que no debían está hablando aquí Shaul de muchas cosas pero para que les quede más claro estudien el audio Brit Milá Brit Milá está en la página Gozo y Paz y también en el canal de YouTube Shalom 132 en video sigue el 20 cada uno en el estado en que fue llamado en el se quede fuiste llamado siendo esclavo no te de cuidado pero también si puedes hacerte libre procúralo más entonces por qué no en lo espiritual verdad mayor en lo espiritual o sea está hablando bien Shaul lo que pasa es que es difícil entenderle 22 porque el que en el ladón fue llamado siendo esclavo liberto es de ladón así mismo el que fue llamado siendo libre esclavo es de Mashiach es decir eso de esclavo es de Mashiach es que estamos enamorados de su Torano tanto que seamos esclavos sigue por precio fuiste comprados no os hagáis esclavos de los hombres cada uno ajín en el estado en que fue llamado así permanezca para con el ojín ahora por precio fuiste comprados no os hagáis esclavos de los hombres en cuanto al pecado en cuanto al pecado cada uno hermanos ajín en el estado en que fue llamado así permanezca para con el ojín entonces los que estaban circuncidados bien los que negaban o todavía guardaban el pacto de que era raro ya en la casa de Israel ahí que no hicieran tonteras de jalarse el prepucio porque eso va a volver a suceder ahora en la gran tribulación sigue en cuanto a las vírgenes no tengo malamiento de la don más doy mi parecer como quien ha alcanzado compasión de la don para ser fiel fíjense muy bien en cuanto a las mujeres ahora aquí quiero aclarar del verso 25 al verso 38 va a hablar sobre el matrimonio y el ministerio como tal y si quieren pongan del verso el verso 39 y el verso 40 habla de las segundas nupcias y de las viudas el verso 39 y el verso 40 habla de las segundas nupcias o sea del segundo matrimonio pero ahorita vamos a ver que dice Shaul y de las viudas si ven es que todos estos versos los el cristianismo quiere darle su propia interpretación para no cumplir nada de la Torah entonces a ver yo les dije que el verso 25 empieza sobre el matrimonio y el ministerio de acuerdo entonces otra vez 25 en cuanto a las vírgenes no tengo mandamiento de la don mas doy mi parecer como quien ha alcanzado compasión de la don para ser fiel tengo pues esto por bueno a causa de la necesidad que apremia que hará bien el hombre en quedarse como está estás ligado mujer no procures saltarte estás libre de mujer no procures casarte tremendo tremendo es que él tenía el don de continencia sigue mas también si te casas no pecas y si la doncella se casa no peca pero los tales tendrán aflicción de la carne y yo os la quisiera evitar pero esto digo ajín que el tiempo es corto pero esto digo ajín que el tiempo es corto resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen y los que lloran como si no lloras y los que se alegran como si no se alegras y los que compran como si no poseyese en pocas palabras no fijarse en lo material pero si vivir conforme el eterno nos manda en la Torah y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutase porque la apariencia de este mundo se pasa entonces anoten hay cosmos porque se está refiriendo a eso o sea está bien si la esposa es bonita etc que bueno pero no idolatrarla hasta ahí no idolatrarla si te va bien en tu trabajo no idolatrar tu coche no idolatrar tu casa o sea todo lo que es cosmos pues si el 32 quisiera pues que tuviese si congoja el soltero tiene cuidado de las cosas del don de cómo agradar al don pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo de cómo agradar a su mujer hay así mismo diferencia entre la casada y la doncella la doncella tiene cuidado de las cosas del don para cerca dos así en cuerpo como en espíritu pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo de cómo agradar a su marido entonces no está reprobando a las que están casadas está diciendo que si alguien dice la doncella tiene cuidado de las cosas del don para ser cadosa así en cuerpo como en el ruaj pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo de cómo agradar a su marido ahora siendo honestos o sea siendo honestos aunque no está diciendo esto está así o sea echando como decimos son pecadoras no no está diciendo eso pero ciertamente hay más espiritualidad en las solteras pero que sean cados sí de acuerdo cados shot sí amen sigue esto lo digo para vuestro provecho no para atenderos lazo sino para lo honesto y lo decente y para que sin impedimento os acerquéis al adón pero si alguno piensa que es impropio para su hija virgen que pase ya de edad y es necesario que así sea haga lo que quiera no peca que se case amen él está diciendo eso no hay ningún problema sigue pero el que está firme en su corazón sin tener necesidad sino que es dueño de su propia voluntad y ha resuelto en su corazón guardar a su hija virgen bien hace de manera que el que la da en casamiento hace bien y el que no la da en casamiento hace mejor la mujer casada está ligada por la Torah ahora recuerden el 39 es las segundas nopsias pero vamos a ver que dice y las viudas la mujer casada está ligada por la Torah mientras su marido vive pero si su marido muriere libre es para casarse con quien quiera con tal que sea en el Adón aleluya esa es la condición bendito es Yahweh no como la gente lo lleva ahora porque voy a dar un tema sobre la poligamia dentro de poco me acaban de hablar varias personas que ya conocen Torah yo diría Jim ya están guardando Torah sabe que hay varios dizque morim de la Torah que dijeron no si se puede la poligamia lo permite la Torah el roe ya tiene tres esposas etcétera entonces la congregación de obediente ya empezaron a tener otras esposas etcétera terrible es una confusión 40 pero a mi juicio más dichosa será si se quedara así y pienso que también yo tengo los jacodes de lojín aleluya entonces si una mujer pierde su marido lo mejor según Shaul lleno de los jacodes es que se quede así y ya no se vuelva a casar yo creo que lo ideal es bendito es el abacado es para que no se nos vaya bueno el capítulo 8 habla anótenlo del amor fraternal habla del amor fraternal de acuerdo si vamos a leer todo el capítulo 8 y con esto terminamos por hoy amén en cuanto a lo sacrificado a los ídolos sabemos que no tenemos conocimiento el conocimiento emanece pero el amor edifica aleluya anoten el conocimiento emanece pero el amor edifica porque cuando la gente empieza a saber muchas cosas desgraciadamente se emanece pero el amor edifica bendito es Yahweh entonces aquí está hablando de la libertad de los meshijim si quieren anotarlo o sea si va a hablar del amor fraternal pero de la libertad de los meshijim la libertad que tenemos los meshijim sigue con el 2 y si alguno se imagina que sabe algo aún no sabe nada como debe saberlo aleluya pero si alguno ama el ojim es conocido por él acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un elogí esto es me han hecho muchas preguntas sabemos que un ídolo nada es es decir que aquí está un muñeco etcétera es un decir nada es nada es es un muñeco nada es ese muñeco no puede hacer daño no puede ni ser para bien ni para mal entonces no sirve para nada lo que quiere decir aquí Shaul es lo que la gente cree que es no sé si me doy a entender ves como los llevan en hombros etcétera en sus procesiones el ídolo nada es nada solamente el ojim bendito es Yahweh es el que cuenta el ídolo nada es sino el poder que le da o que cree la gente que tiene ese ídolo si si no quiere decir con eso que vamos a meter porquería en nuestra casa habrá de Deuteronomio 7 25 y 26 sigue pues aunque haya algunos que se llamen dioses sea en el cielo o en la tierra como hay muchos dioses y muchos señores para nosotros sin embargo solo hay un elohim el Abba del cual proceden todas las cosas y nosotros somos para él y un Adón Yashohamashia por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de él pero no en todos hay este conocimiento porque algunos habituados hasta aquí a los ídolos comen como ha sacrificado a ídolos y su conciencia siendo débil se contamina si bien la viana no nos hace más aceptos ante el ojim pues ni porque comamos seremos más ni porque no comamos seremos menos aquí no está hablando que no comamos kosher no, 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 no para nada ¿sí? pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento sentado a la mesa en un lugar de ídolos la conciencia de aquel que es débil ¿no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos? entonces nosotros no vamos a hacer eso o sea no vamos a ir a un mercado donde hay una guadalupana y una juquila y aunque la señora no haga las memelas con manteca de cerdo no vamos a estar sentados ahí lógico la conciencia nos dice que no más bien el roja codis no sé si me di a entender ¿cómo hace sus tacos señora? no, pues los hago con aceite nos vamos a ir a sentar ahí donde hay ídolos vamos a ser tropezaderos para otros ¿sí? aleluya sigue y por el conocimiento tuyo se perderá el aj débil porque el mashíac murió de esta manera pues pecando contra los ajín e hiriendo su débil conciencia contra mashíac pecáis por lo cual si la comida le es a mi aj ocasión de caer no comeré carne jamás para no pecar para no poner tropiezo a mi aj entonces ahí nada más subrayen su tanaj no habla de abolir la torah jamás aquí se habló de abolir la torah jamás ¿de acuerdo? y que quede claro recuerden escuchar si se los voy a dejar de tarea el tema de Prit Milá ahí explico todos los versos controversiales que hay en la bendita tanaj para no entrar en más detalles bendito es el abacado hasta ahí vamos a dejar quisiéramos abarcar más, más, más más rápido pero va quedando claro que Shaul ministraba a torah aleluya y que nos quede como lección bendito es el nombre de Yahweh que nos quede como lección los pecados escandalosos que son pecados todos escandalosos o no escandalosos o cuando alguien causa problemas entre hermanos etc cómo se deben de resolver las cosas yo creo que aquí el problema principal de lo que está hablando aquí Shaul es el no actuar de la gente que estaba como autoridad en las que el no actuar como autoridad que es entonces se mueven tantas cosas el interés en el dinero el interés en caerle bien a la gente y no ser antipopular etc vamos a ponernos de pie amados ají abacados danos más luz de tu bendita torá queremos aprender más bendito yashuamashay cumplir así poder ministrar a otros sabemos que tú eres el que tocas las almas abba porque aunque nosotros les hablemos si no tu ruaj no toca las almas abba es imposible que ellos se salven ten rajem ten rajamin abba mucha rajamin abba para que tú toques a millones de almas en este Shabbat tanto de la casa de Judá como de la casa de Israel bexenga doyashuamashay amén be omen aleluya doyashuamashay